Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Beltrán, soy estudiante de Administración Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este momento me encuentro realizando movilidad académica en México, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Acá en la Universidad Michoacana he encontrado una amplia disposición por parte de docentes e investigadores para llevar a cabo diferentes proyectos de investigación. Yo les recomiendo que si ustedes van a hacer movilidad académica tengan una idea de proyecto y estoy convencida que acá les van a apoyar con su proyecto académico.